Increíble, pero cierto. Carla Tarazona ha tomado una acción inesperada sobre Cristian Domínguez que dejará a todos boquiabiertos. No te pierdas más detalles en el siguiente video. ¿Has visto a Carla y Cristian juntitos últimamente? Parece que son uña y mugre. Pero no todo quedó ahí, porque detrás de esa amistad hubo más drama que en una telenovela. ¿Encontraste un calzón de Chabelita en la mochila de Cristian? Sí. Pues todo bien como traer el calzón siempre que esté aquí. Está guardadito, no se ve bonito tampoco. Igual es azul, ¿no? Resulta que la Tarazona no perdía oportunidad en la tele al criticar a Domínguez. También estuvo contando cómo la pasaba mal psicológicamente. Y eso no es todo, y hasta la denunciaron por chavaje. Esto es un maltrato psicológico también. Y encima, fuera de eso, es el tema de los juicios. Ambos me denunciaron por maltrato psicológico. Ambos me denunciaron por difusión. Y él me denunció por chantaje. Pero la cosa se puso fea cuando ella empezó a revelar cómo él la trataba. Con los chiquitines apenas dando sus primeros pasos. No te imaginas pedirle a una persona llorando que por favor, si va a rehacer su vida, espere un poquito para que no le afecte a los niños y que no te hagan caso. Carla tenía a Cristian en la palma de la mano. Pero ahora, ¡sorpresa! Está haciendo borrón y cuenta nueva. ¿Recuerdas cuando le decía de todo? Pues ahora parece que se le olvidó. La conductora era la reina de las indirectas. ¿Qué manera de burlarse de Domínguez en aquellos tiempos? Acuérdense que cuando estaba embarazada vino el tema de los audios de Bania. Día, luz, pasó un mes, entramos a bailar. Y al siguiente mes, que es en julio, ya se iba de viaje con la bailarina. Carla era la que nos contaba todos los chismes sobre cómo el cantante se burlaba de ella. Y lo peor es que ella intentaba hacérsela súper tranquila. Lo pasado pisado. No existe. Es la ley de la vida. El mundo da muchas vueltas y para todos hay karma. ¿Te acuerdas del día que la tarazona soltó la lagrimita delante del Domínguez? ¿Cuando ella lo obligó a pedir disculpas en público? No, tenemos derecho a rehacer nuestra vida. Pero no fue la forma. Y tú lo sabes, Christian. Espero que tus disculpas sean de corazón. Por favor, mira esto. Las disculpas entre Carla y Christian. Más falsas que un billete de tres dólares. Tienes que ver la cara de Domínguez. Vamos, chicos. Sí se puede. Nada es imposible. Vamos, papá. Pero ahora parece que Carla tiene amnesia. Se le olvidó todo lo que pasó. Las demandas, las lágrimas, todo al olvido. Pero bueno, ¿quién no perdona? Aunque dicen por ahí que perdonar está bien, pero olvidar, ni en sueños. Asimismo, Magali Medina la cuestionó fuerte a Carla. Dijo que perdonar está bien, pero seguir dándole premios a quien te ha hecho daño. Implicando que, aunque se perdone, no significa que debas seguir dándole tu tiempo a alguien que sigue haciendo de las suyas. Es cierto, ella dice que ella perdona, que ella no es rencorosa, que está bien perdonar, pero lo perdonas por todo lo que te hizo, por todo lo malo del pasado, pero no te vas y lo premias yéndote a la cama con él. De tal modo, Mónica Cabrejos apareció en el programa de La Urraca y reveló diciendo que perdonar no es lo mismo que seguir pegado a la persona que te hizo mal, ni volver a ser novios, ni siquiera tener un acercamiento más. O sea, el perdón es una cosa, pero seguir con la relación es otra completamente diferente. Magali y Mónica se juntaron para hablar sobre el asunto. Dijeron que, aunque Carla se haya casado con Rafael Fernández, eso no significa que todo esté arreglado. Aunque el casamiento pueda dar la impresión de que todo está bien, las heridas emocionales pueden seguir ahí bien frescas. Pero acuérdate que se casó con Rafael Hernández. Pero eso no significa que la herida haya cerrado, haya cicatrizado realmente. Resulta que La Cabrejos desempolvó el pasado, recordándonos que estuvo en el programa cuando Rafael reveló que Carla no ha superado su pasado. Y eso no es todo, porque Rafael insinuó que aún sentía celos por la presencia de Cristian en la vida de Carla. Y también recordemos que yo estuve aquí en tu programa cuando Rafael dijo que él sentía de que ella no había cerrado esa etapa. Sí, él decía. Que él estaba celoso todavía de la presencia de Cristian. Magali soltó la verdad de que Rafael confesó que Carla tiene una obsesión con el cantante. Parece que la conductora no puede vivir sin saber cada detalle de la vida de Cristian. ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿Con quién sale? Porque él decía que había unas ganas de ella siempre de estar enterada de qué hacía, qué dejaba de hacer Cristian, dónde iba. O sea, siempre detrás de cada movimiento de Cristian Domínguez. Tienes que escuchar esto. Pamela Franco apareció en el programa Mande Quien Mande y aseguró que desde que se separó de Domínguez empezó a ser una mujer totalmente independiente. Desde el día que nosotros nos separamos, yo empecé cero. Así, cero, cero, cero. Empecé cero y bueno, pues ha habido cosas que, cosas de papeles y todo que se ha ido ya regularizando. Por otro lado, la cantante no se quedó callada y reafirmó que Cristian no tiene nada que ver con sus contratos. Y hasta dejó en claro que él no la mantiene. Pero él ya no negocia tus contratos. No, nada que ver. Ni menos él me mantiene, no trabajo para él. O sea, no, las cosas a veces se salen de control. A veces dicen cosas que de repente no están muy enteradas. Pamela fue contundente con su familia y su mamá cerca. Ya está más que feliz. No le hace falta para nada el Domínguez. Tenerlos a ellos es para mí suficiente. Así sobra, ¿no? Sí, por supuesto. Es que yo ya, pues o sea, vivo mi realidad y siempre he sido una persona, gracias a mi madre, que siempre me decía, uno hay que valorar lo que tiene en el momento. Pamela no se anda con rodeos y señaló que ya no quiere nada con Cristian después de que la engañara y se fuera de su vida. Ahora prefiere concentrarse en las personas que realmente la quieren. Así de directa y sin vueltas. Hace bastante tiempo que yo no espero nada de personas que, bueno, ya ahorita emocionalmente, sentimentalmente no pertenecen a mi vida. Me dicen todas las personas que sí lo están. La chimbotana ha dejado clarito que no hay reconciliación con el cumbiambero inquieto. Dice que lo suyo ahora es mantener una buena onda por el bien de su pequeña. No, 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 nada. Nosotros ya sentimentalmente, pues ustedes saben desde qué momento nada que ver. Y bueno, se intenta ahí pues mantener una relación bien por Catita, ¿no? Mi hija. Y eso no es todo. Pamela reveló sobre cómo se están acercando Carla y Cristian. Parece que hay una reconciliación en el aire. Yo que voy a opinar, ¿no? Yo me centro en mi vida. Opinar de los demás, nada que ver. Yo creo que las personas involucradas, yo somos personas ya grandes. Entonces me imagino que para tomar una decisión hemos pensado bien, ¿no? Y si se aman, si son felices, pues bien. Y no creerás que dijo la cantante cuando le preguntaron si bendecía su reconciliación de la expareja. Cuenta con tu bendición. Yo no tengo que bendecir a nadie, hermano, no te pasa. Pamela ha dicho que, por ahora, prefiere no enamorarse. Está súper enfocada en su hija y en su trabajo. Estoy agradecida con Dios, con la gente, que sinceramente, a pesar de todo lo que ha pasado, demuestra su cariño, su apoyo. Tengo trabajo, tengo a mi hija, lucho por ella todos los días. Entonces, ahorita, estoy bien. ¿Y tú, qué opinas? ¿Le afectará a Pamela Franco la reconciliación del cantante con la conductora? ¿Crees que Carla Tarazona está usando a Cristian Domínguez para vencerse del pasado o simplemente para facturar un poco más? Déjanos tus comentarios, suscríbete y dale like para más contenido.